Bien, me presento, soy Jesús, nos queda nada hasta el jueves para irnos Jueves día 1 de octubre a las 11 en Valdecotos Hoy me quería reír yo el enemigo, porque sé que ven el chat, ¿no? Entonces en el chat he puesto cosas groserísimas y cosas barbaries para eliminar ya al enemigo, ¿de acuerdo? Sé que ven el chat, sé que ven todo el ordenador y yo me beneficio de eso, ¿de acuerdo? No solo se ríe el enemigo, yo también me río del enemigo, ¿verdad? Bien, nuestro día partida es el jueves día 1 de octubre a las 11 en Valdecotos Vuelvo a decir, la tierra hasta ahora está en alerta 5 delta 5 pero puede mejorar y prosperar de aquí al jueves 1 de octubre Porque el jueves 1 de octubre nos vamos, ¿de acuerdo? Yo quiero a mi mujer y a mi hijo más que a nada en la vida entera Aunque hay veces en el pasado que sí que me he pasado en el pasado lo que conozco Y yo pido perdón directamente a mi mujer y a mi hijo Amá y paz son los que más quiero en la vida entera y a mi hermano pura sangre ¿De acuerdo? Pero decir que para reírse he metido más cizaña para que se ría un poco más el enemigo Pero el caso es que el último en creír es el que ríe más fuerte y ese seré yo Bien, vuelvo a decir, el jueves 1 de octubre a las 11 en Valdecotos Necesario que tiene que llevar gafas de sol, chaleco reflejante, equipaja poderes en mochila Y la linterna de él lo más potentes que puedan Nos vamos Y nos queda nada De aquí al jueves queda muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Y el jueves a las 11 de la noche en Valdecotos Es primordial que estén el jueves 1 de octubre a las 11 en Valdecotos Motivo Si no están el jueves a las 11 de la noche en Valdecotos Este jueves 1 de octubre Tendré que plantearme partir yo antes de que me den el plantón Pero si no me van a dar plantón el jueves 1 de octubre a las 11 en Valdecotos Preguntaré a mi padre y a mi madre a ver si esta vez va a ser plantón o no Si por cualquier motivo me dicen que va a ser plantón Entonces tendré que partir yo antes Pero si me dicen que no va a ser plantón Entonces el jueves 1 de octubre exactamente a las 11 de la noche en Valdecotos Creo que me he expresado clara y correctamente La familia me ha dicho que veré la vida de otro color en casa Porque ahí estaré con mi mujer y con mi hijo Ahí estaré con María y con José y con mi hermano Pura Sangre Y con toda una familia que proviene del origen Es decir, me han dicho que veré la vida de otro color No como aquí Que muchas veces he visto la vida complicada, ¿de acuerdo? Y para mí yo no quiero complicaciones Yo quiero estar con mi mujer y con mi hijo y con la familia Que son lo que más quiero en la vida entera Y así estaré con ellos De hecho me voy a afeitar para el día 1 de octubre Me voy a afeitar e iré muy acicalado ese mismo día Porque veré a mi mujer Y a mi hijo Y a María y a José y a mi hermano Pura Sangre Y a toda una familia que proviene del origen Decirlas y decirles que nos queda muy poco para el jueves Que no hagan caso a manipulaciones Porque en este caso sí he manipulado yo De acuerdo, me quería divertir un poco Pero no hagan caso a manipulaciones Porque en el pasado sí reconozco haber tenido vicios Pero los he superado todos y con creces Vuelvo a decir, en esta ocasión sí he manipulado yo De acuerdo Porque sé que el enemigo ve el ordenador De acuerdo Bien Que sepan ustedes que el jueves 1 de octubre exactamente A las 11 en Valdecotos que nos vamos De acuerdo Nos quedan muy pocos días Y a los pocos días que nos quedan Yo no voy a meter la pata Ni por mi mujer, ni por mi hijo Ni por mal, ni por pan, ni por mi hermano Pura Sangre No voy a meter la pata Son lo que más quiero en la vida entera Y ya es hora de estar con la familia Y no solo yo Las elegidas y los elegidos También estarán con el origen Con la familia Lo más bonito del mundo entero Vuelvo a decir Hoy mi padre me había dicho que había emergencia No sé a qué se refería con emergencia Algo que han publicado Algo que han dicho falso Simplemente que había emergencia Lógicamente dirán de todo Harán de todo Sacarán de todo Para intentar evitar el jueves 1 de octubre Intentarán de todo para evitarlo Pero no van a poder evitarlo De acuerdo Creo que me he expresado Claro y correctamente Se despide Capitán Jesús Sicario de Dios Guerrero de Dios Muchas gracias Nacional e internacionalmente Gracias 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 Gracias